y del recurso a Dios en los peligros. Jesucristo Hijo, con diligencia debes mirar que en cualquier lugar y en toda ocupación exterior estés libre dentro de ti y Señor de ti mismo, y que todas las cosas estén debajo de ti, y no tú debajo de ellas, para que seas Señor y Director de tus obras, no siervo ni esclavo venal, sino más bien libre y verdadero israelita, que pasa a la suerte y libertad de los hijos de Dios, los cuales tienen bajo los pies las cosas presentes y contemplan las eternas. Estos miran lo transitorio con el ojo izquierdo y con el derecho ven lo celestial, y no les atraen las cosas temporales para estar asidos a ellas, sino que antes ellos las atraen más, para servirse bien de ellas según están ordenadas por Dios e instituidas por el Supremo Artífice, que no hizo cosa en lo creado sin orden. Si en cualquier acontecimiento estás, firme, y no juzgas, y no estableces ningún juicio de él según la apariencia exterior, ni mires con la vista del sentido lo que oyes y lo que ves, sino que antes luego en cualquier negocio entras en lo interior, como Moisés en el tabernáculo a pedir el consejo a tu Señor, oirás algunas veces la respuesta divina, y volverás instruido de muchas cosas presentes y venideras. Pues siempre recurrió Moisés al tabernáculo para determinar las dudas y dificultades, y tomó el auxilio de la oración para esquivar así los peligros y las maldades de los hombres. Así debes entrar tú en el secreto de tu corazón, pidiendo con eficacia el socorro divino. No, pues por eso se lee que Josué y los hijos de Israel fueron engañados por los gabonitas, porque no consultaron primero con el Señor, Josué 9, sino que creyendo fácilmente en las blandas palabras, fueron con falsa piedad engañados. Capítulo 39 Que el hombre no sea importuno en los negocios Jesucristo Hijo, encomiéndame siempre tus negocios, yo los dispondré bien y oportunamente. Espera mi voluntad, y sentirás mi provecho. El alma Señor, de muy buena gana te encomiendo todas las cosas, porque poco puede aprovechar mi cuidado. Ojalá no me ocuparan mucho los acontecimientos que me pueden venir, sino que me ofrecieras sin tardanza a tu voluntad. Jesucristo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.